¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo top 5 de Geeknet Games. Yo soy Josh. Yo soy Aldo y en esta ocasión vamos a darles el top 5 de los Spiel des Jahres. Sí, porque ninguno de nosotros no se va a atrever a pronunciar. Así que de aquí en adelante le llamaremos simplemente Juego del Ángel, que sería la traducción, ¿no? Me parece bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el premio lo dan en Alemania, si no me equivoco, cada año y hay varios nominados a través del tiempo y se ha ido ganando por algunos juegos que nadie discute y otros que han creado un poco de polémica, pero lo que buscan más que nada son juegos que sean amables para la convivencia con la familia. Sí, juegos familiares, ¿no? Este premio se da desde 1979 y el jurado está formado por personas de habla alemana. Entonces los juegos para que sean calificados, clasificados, juzgados para esto, tienen que estar en alemán o haber sido impresos en alemán. Por eso algunos juegos, por ejemplo, tardan más en ser nominados, ¿no? De cuando salen, por ejemplo, en Estados Unidos, como ser en Wonder, me parece que fue un caso, ¿no? El primer juego fue La Liebre y la Tortuga, diseñado por David Parlet, que todavía sigue siendo publicado y sigue siendo vendido. He hecho una reimpresión muy recientemente. Así es, ¿no? Entonces, estos juegos suelen ser, ya una vez que ganan el premio, las ventas de este juego suelen dispararse, ¿no? Y cuáles son los criterios que usan los jueces, califican cuatro cosas. Concepto, o sea, qué tan original, la jugabilidad, qué tal es, la estructura de las reglas, que sean claras, que sean accesibles, el aspecto, o sea, los componentes y el diseño del juego en sí. Esos son los que, lo que se, lo que se toma en cuenta. Entonces, ¿cómo, cómo funciona nuestro top 5? Muy bien, yo escogí, bueno, me aventé la lista de todos los que han ganado ese premio. Ajá. Y escogí los que disfruto más. Ok. Así de sencillo. Ok. Sí, también en parte teniendo esto en cuenta, pero también esa parte de los cuatro aspectos que califica, ¿no? Teniendo cuál creo que es mejor concepto, cuál creo que es mejor estructura, ¿no? Cuando yo tenía dudas. También inconscientemente, pero ya que lo mencionas, me doy cuenta que tomé como referencia cualquier juego que pueda traer y siempre es un éxito en la mesa, sin importar las personas con las que lo estés jugando. Ok, ok, muy bien. ¿Tienes alguna predicción para lo que vamos a...? Ah, que probablemente no vamos a coincidir en ningún número. Quizás en algún juego, pero ningún número. Ok, muy bien. ¿Te parece si comienzo? Va. Muy bien. En el número 5, tengo el ganador de 1983. Yo no les puse los años. Así que me va a humillar un poco en ese aspecto. Este, igual tal vez te sorprende un poco, fue Scotland Yard. El juego en sí, Scotland Yard, no me parece, en su momento fue muy original. Sí. Fue el juego, ¿por qué lo estoy considerando? Porque fue el juego que incluyó esta parte de movimiento oculto. Pero no ha envejecido bien. No ha envejecido bien, hay mejores versiones, pero gracias a Scotland Yard es que tenemos Specter Ops, Fury of Dracula, Letters from Whitechapel. Es un juego que ha sido muy, muy influyente. Sí está... Algunas versiones ya lo han mejorado, pero lo puse en el 5 por la influencia que tuvo este juego. Ok. En el número 4 puse el ganador del 2001, Carcassonne. Parte de la trinidad de juegos de mesa. Así es. En el número 3, el ganador del 2009, Dominion. Ok. Parece hace mucho, pero sí, 2009 hablando de juegos ya es mucho. Sí, pero Dominion... Igual, otro juego. Y es otro juego que también revolucionó en muchos aspectos. En el número 2, el ganador del año pasado, God Names, Código Secreto. Y en el número 1, mi juego favor... Fue uno de mis juegos favoritos. El ganador de 1995, Catán. Y el juego del milenio, si no me equivoco. Eh... ¿Quién sabe? Ah, no. Juego de siglo. Perdón, perdón. Ok. Yo, mi número 5. Ok. Le dije que íbamos a coincidir en algunos juegos, pero no necesariamente en números. En el número 5 tengo a Dominion. Ok. Número 4. Tengo a Cognames. Ok. Número 3. Tengo uno que tú dejaste a un ladito. ¿Puedes olvidar cuál? Ticket to Ride. No, Catán. ¿Catán? Catán. Por eso yo lo puse en el 1. Ah, cierto. Ah, perdón. Número 2, Carcassonne. Y número 1, podemos regresar al momento donde yo lo cuestioné y adivinó exactamente. Ticket to Ride. Ok. Ticket to Ride. Órale, en el número 1. Sí. Entonces esperabas Carcassonne en mi número 1, ¿no? Ticket to Ride, o sea, sí pensé que iba a estar Ticket to Ride, pero no esperé que en el número 1. ¿Por qué? Ok. Ticket to Ride número 1 para mí es el juego que puedo llevar a cualquier mesa, siempre que triunfa. Hay gente que no ha agarrado la onda bien con Carcassonne, que le aburre Catán, pero siempre, siempre que pongo Ticket to Ride sobre la mesa, las reglas son muy sencillas, las personas lo pueden jugar. Tanto es así, que fue uno de los pocos juegos donde dije, ok, voy a invertir un poco y conseguir la edición del décimo aniversario. Es uno de los juegos que inclusive con mi familia, mis papás puedo llegar a jugarlo, paso de ahí a un grupo con gente que sea fanático de los juegos de mesa, les gusta jugarlo, etcétera, etcétera. Sí, creo que sí, definitivamente es un muy buen juego para introducir a las personas, a este hobby. Pero ¿por qué yo lo dejé fuera? Porque después de rato, al menos el Ticket to Ride básico, ya te cansa un poquito, me parece. No es tan estratégico como puede ser Carcassonne o Dominion. Bueno, pero lo mismo podrías decir de Catán, que de hecho mucha gente no le ha envejecido y han dicho que no ha envejecido como debería. Ok, ok, sí, puede decirse, pero Catán, o sea, si me haces mucho más estratégico que Ticket to Ride todavía. Ok. Y por las mismas razones que tú dices de Ticket to Ride, es que yo puse en el número 2 a Codenames, Código Secreto. Ah, no, a Codenames no lo disfruto, es muy buen juego, de hecho, quisiera hacerte una pregunta. Hay gente que dice que Codenames lo puedes hacer poniendo un periódico en la mesa y hablar. ¿Por qué defenderías a Codenames? Por el diseño, o sea, a nadie más se le ve ocurrido, es un juego muy sencillo, muy simple, que si tienes, que puedas usarlo con un periódico, habla para mí bien del juego. O sea, que es un diseño muy elegante, muy sencillo, accesible para cualquiera. Por eso es que Codenames a mí me parece muy buen juego, y algo que a nadie se le había ocurrido antes, ¿no? Es un juego totalmente original, muy diferente a todos también. ¿Y concept? Concept creo que es un poco más convencional. Ok. Lo pondrías como, no sé, se podría vender al lado de Marathon Concept, mientras que Codenames brinda un poco más. Creo que Codenames, ajá, es un poco, aunque puede, aunque es también accesible para todo mundo, que todo mundo lo encuentra, es un reto como muy, o sea, te estás rompiendo mucho la cabeza, ¿no? Tanto el maestro de espías como los otros, ¿no? Así que todos están rompiendo la cabeza. Creo que algo que me gusta mucho de este juego es que es un party game muy limpio y que funciona siempre. No necesita a la otra persona haber jugado 20 juegos de mesa con anterioridad. Ya se puede entender las reglas de manera muy sencilla y divertirse de una manera. Que eso le veo de malo a Catán, ¿no? Que alguien que lleva jugando mucho tiempo Catán va a aplastar a alguien que esté iniciando, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Catán es de los juegos en donde si tú ya lo has jugado unas cinco veces y vas a enseñarle a jugar a alguien, tienes que jugar mal para que la otra persona pueda divertirse y entender el juego. Ok, y entonces, ¿por qué Carcassonne lo pusiste en el número dos? Ah, porque me encanta Carcassonne. De hecho, si tuviera que decir que me gusta más, prefiero jugar Carcassonne que Ticket to Ride. Sin embargo, Ticket to Ride es, como lo mencioné, el juego que siempre funciona para mí. Ok, sí. Sí, Ticket to Ride es más accesible, pero Carcassonne me parece mucho más estratégico, ¿no? Aparte es que Carcassonne siempre es muy bonito. Cuando termina el juego, no importa quién haya ganado, tienen algo que tomar la fotografía y divertirse con él. Se ve muy bien. Lo que tiene Carcassonne es que las reglas son súper sencillas, pero esconde mucha estrategia, ¿no? Mucha, mucha estrategia. Es lo que me gusta mucho de Carcassonne. De todos estos juegos, tenemos que aclarar, estamos hablando sin ningún tipo de expansión, ¿ok? Sí, claro, claro. Así que el Carcassonne como viene, básico, me parece que ya tiene mucha estrategia, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú tienes Dominion en el número 5? Yo lo tengo en el número 3. Simplemente Dominion me encanta porque es un deck builder. Sin embargo, hay muchísimos más deck builders que disfruto. Y como lo mismo que mencioné con Scotland Yard, por ejemplo. Dominion, aunque sí abrió las puertas y todo, no ha envejecido muy bien, que digamos. Ok, sí. Ya hay varios deck builders que tienen muchísimos mejores conceptos. Ok, muy bien. Entonces, bajo estos criterios que hemos estado diciendo. Bueno, primero quiero aclarar, esta es una de las pocas veces que nos ha pasado, pero yo diría que la única, solamente te diferimos en uno. Bueno, tú tienes a Scotland Yard y yo tengo a Ticket to Ride. Así es, pero los números están por todos lados. Ah, no, sí, creo que ahí va a ser la primera discusión, pero adelante si discutimos quién se debe de quedar, Ticket to Ride o a Scotland Yard. Híjole, creo que Ticket to Ride por ser más accesible, por ser más, es un juego familiar. Como dijimos, los juegos del año es para juegos familiares, ¿no? Entonces es muy accesible, puedes también explicar muy fácil y rápido y la gente la agarra normalmente rápido, ¿no? Entonces creo que Ticket to Ride, aunque Scotland Yard es muy influyente, pero creo que Ticket to Ride. Entonces, la numeración, vamos a empezar a discutirla. Yo tengo Ticket to Ride número 1, número 2 Carcazone, número 3 Catán, número 4 Cugnames y número 5 Dominion. Y no coincidimos en ningún altito número. Ok, creo que Ticket to Ride no lo consideraría tan alto por la parte, es un juego introductorio muy bueno, pero por la parte estratégica, creo que me parece mejor Carcazone y Catán. Ok, sí, estoy de acuerdo. Dentro de los tres juegos influyentes, me parece que es el más débil estratégicamente hablando. Ok, y como dices, Carcazone se ve muy bonito, ¿no? Ya una vez que tienes completo todo el juego, se ve muy bonito Carcazone. Carcazone contra Catán. Polémica. Sí, para mí está muy difícil de elegir. Los dos juegos me gustan muchísimo. Y los dos se pueden jugar tanto casual como competitivamente. Sin embargo, creo que Catán penaliza más si no juegas competitivamente que Carcazone. Ok, sí. Sí, con Carcazone te puedes llevar las cosas un poquito más tranquilas. Con Catán... Un número que pongas mal y lo recientes todo el juego. Sí, tienes razón. Es la parte de que tienes que ser... O sea, sí tienes que practicar mucho, ¿no? Para llegar a ser bueno en Catán. Porque sí, el azar ahí también influye un poquito más. Creo que... No sé, no sé qué dices, pero sí, Carcazone en el número uno. Me parece perfecto. Como dije, yo no tengo inconveniente. Ok. Entonces, Ticket to Ride lo mandaremos hasta 3 o todavía más abajo. ¿Cuál preferirías jugar o introducir también a personas? ¿Código secreto, Codenames o Ticket to Ride? Dependería de las personas con las que estoy jugando. Si las personas no tienen experiencia con juegos de mesa o no les gusta tanto, creo que preferiría usar Codenames como cualquier party game. En cambio, si sé que ya han jugado o disfrutan los juegos de mesa, elegiría Ticket to Ride. Ok. Estoy pensando... Creo que Dominion lo podemos dejar en el 5. Ok. No tengo inconveniente. Ese era el número que yo le había otorgado. El mío estaba en el 3. Creo que lo podemos dejar en el 5. Y está entonces entre Catán, Codenames y Ticket to Ride. Definidos todos los lugares. De esos 3. ¿Qué juego te parece mejor? Yo diría Catán. Catán, ajá. Sí, yo dejaría Catán en un número 2. Número 2. Y entre Codenames y Ticket to Ride. Ok. Pensemos en los puntos que califica los jueces del juego del año. Ok. Concepto. ¿Cuál tiene mejor concepto? Ser un espía y estar intentando descifrar un código. O estar armando rutas a través de... En este caso, los originales de Estados Unidos con trenes. Creo que es un chiste también en los juegos de mesa. De que hay muchísimos que son con trenes. Entonces, por concepto... Sí, es un tema muy popular. Pero ¿no crees que empezó con Ticket to Ride precisamente eso? Probablemente no. Creo que vienen desde mucho antes. Ok. Entonces, en concepto decimos que... Codenames me parece mejor. Estructura de las reglas. Los dos me parece que son muy... Sí, sería un empate. Aspecto. No, definitivamente Ticket to Ride. Ticket to Ride. Codenames si tuviera las fichas de, por ejemplo, Codename Pictures. Sí, pero ese... Sí. Y en especial Ticket to Ride de la edición del décimo aniversario. Ajá. Ciertamente. Es uno de los juegos más hermosos. Y en cuanto a diseño. Diseño. Pero diseño en qué... En qué... Diseño en qué aspecto. Diseño es... No tengo idea qué es lo que piensen ellos en diseño. Entonces, ¿en qué pensamos? Marxmanship. Marxmanship dice en inglés. Ok. Nosotros, ¿cómo consideraríamos diseño? Yo lo consideraría como un juego limpio. Ok, ajá. Que funciona todo bien. Tanto el concepto, junto con la estructura, con el aspecto. Todo se integra en un buen juego. Ok, sí. Y creo que él le lleva a la delantera a Ticket. Creo que Ticket to Ride puede ser, pero por nada. Sí, pero más peleado. Sí, prácticamente si tuvieran ustedes que elegir entre Ticket to Ride o Dominion, perdón, o Codenames. Creo que la pregunta sería, ¿cómo es tu grupo de juego? Sí, ciertamente. Pero, ¿sabes por qué le voy a dar la ventaja a Ticket to Ride? Porque ha durado más tiempo que Codenames. Codenames lleva solo poco más de un año. Y queda ver cómo envejece, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Codenames no sé qué tan bien vaya a envejecer. Normalmente los Parry Games no son muy favorecidos en ese aspecto. Muy bien. Entonces, parece que llegamos a una resolución. Me parece bien. Entonces, coincidimos que Dominion, en el número 5. En el número 4 queda Código Secreto, Codenames. En el número 3 tenemos Ticket to Ride. En el número 2, Catán. Y el 1, uno de mis juegos favoritos, Carcassonne. Carcassonne. Entonces, eso es todo. Esa es la lista definitiva de Geek Night Games Top 5 Juegos del Año. Antes de despedirnos, ¿tienes alguna mención honorífica? Híjole, no. Hay tantos juegos de esa lista que me gustaría jugar, que no he probado, que me gustaría muchísimo. Me gustaría probar El Grande. Me gustaría probar La Liebre y la Partuga, que no lo he jugado. Hay muchos juegos que me gustaría conocer. Esa es de los juegos que disfrutarías. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Sí me gustaría jugarlo. Hay muchos juegos en esa lista que creo que valen la pena. Pues bueno, eso fue todo. Los vemos en la próxima. No olviden dejar abajo su Top 5 de Juegos del Año. O como lo diría nuestra querida amiga traductora. Spiel des Jahres. Hasta la próxima. Salud. ¡Suscríbete!